Buenas noches con usted Ay, ese señor siempre se va a ver para donde, nunca despacha Buenas noches ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Buenas noches Ay, tengo rato de estar aquí queriendo comprar, he dejado las cosas en el fuego, usted no se apura Usted solo de preciso y cuando van al super se tarda como media hora para ir al parqueo Les cuesta ya las cosas adentro, si piden carne media hora esperando a que lo llamen Después te harán cola para que descubren y aquí vienen de precios Solo una dona regala Bye Tiene razón, fíjese Gracias Bueno Gracias 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 Gracias.